Hola compañeras, compañeros. Yo creo que uno de los temas que está siendo maltratado por la prensa y que tenemos que incorporar a nuestro debate es de los convenios del país afirmado con la República Popular China. Creo que revisten, y voy a tratar de hablar sobre esto, una especial importancia para el desarrollo de la década que viene. Nosotros sabemos que en esta primera década los gobiernos de Néstor y Cristina recorrieron un profundo proceso de reindustrialización, es decir, industrias que estaban cerradas se volvieron a abrir, se aumentó la producción, crecimos, paralelamente hubo inclusión social, etcétera, etcétera. Sin embargo, para los próximos gobiernos kirchneristas, es decir, para la próxima década, hay una serie de cosas que tenemos que debatir para entender cómo tiene que seguir este proceso de crecimiento. Fíjense, tomando algunos datos que publica el Ministerio de Economía, si nosotros tomamos, por ejemplo, el último dato era para el 2012, tomamos la cantidad de dólares que se exportaron, es decir, medimos en dólares lo que se exportó, y a su vez lo medimos en kilos o en toneladas, llegamos a la conclusión de que las exportaciones argentinas eran exportaciones de un precio promedio de 800 dólares la tonelada. Para darnos una idea de lo que significan 800 dólares la tonelada, si nosotros en el 2012 mirábamos los precios, teníamos que los porotos de soja costaban entre 500 y 600 dólares la tonelada, hoy están entre 170, pero son los sub y baja de la especulación, teníamos que el aceite de soja estaba entre 900 y 1000 dólares la tonelada, es decir, que nuestras exportaciones, la complejidad de nuestras exportaciones, era un promedio entre los porotos de soja y el aceite de soja, yendo un poco más adelante podemos ver que el acero, el acero sin especificación especial, el acero que se corroe, el acero que no tiene ninguna resistencia especial, está en unas 700 dólares la tonelada, es decir, que nosotros estamos exportando lo que se llama commodities, tanto agrarias como industriales. Ahora, ¿qué es lo que importamos? Haciendo la misma cuenta, nos da que estamos importando aproximadamente a un precio de 2020 dólares la tonelada, es decir, que el valor agregado de lo que importamos es 2,5 veces el valor agregado de lo que exportamos, ¿qué significa en política esto? Significa que estamos basando nuestra producción en productos que no requieren incrementar los niveles educativos, incrementar la participación de la ciencia y tecnología en la producción, etcétera, etcétera, y estamos importando al país los productos mucho más complejos. Es decir, que surge muy claramente, surge muy claramente que una necesidad de la próxima década kirchnerista es complejizar la matriz productiva. Pero complejizar la matriz productiva no al estilo, para mirar algunos de los productos complejos que producimos en el país, no al estilo de Tierra del Fuego, en que si bien la electrónica fueguina son productos complejos, en realidad la complejidad se importa, y acá llegamos a armarlos, llegamos a hacer algunas partes, llamémosla no nobles, como las carcasas, etcétera, pero básicamente, básicamente es un negocio de importación. Otro producto complejo que se produce en la Argentina es la industria automotriz, donde nuevamente tenemos este problema, participa la industria automotriz de una cadena de producción internacional, que la localización en el país es menor, es decir, finalmente terminamos pagando hacia afuera más de lo que ganamos por cada coche que se produce. Entonces, si la necesidad es complejizar la matriz productiva, es decir, pasar a producciones más complejas que las que estamos teniendo ahora, como segunda etapa de este proceso de reindustrialización, es decir, reindustrializar no sólo en cantidad, sino en calidad, segunda etapa obviamente, que hubiese sido imposible sin la primera, tenemos también que ser conscientes de que eso requiere dólares, euros, yuanes, es decir, requiere divisas, requiere divisas con las que podamos salir a comprar, porque en realidad la instalación de producciones complejas en el país requiere importar máquinas, requiere importar insumos, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿de dónde sacamos esas divisas? Claramente no de nuestras exportaciones de commodities, estamos en lo que se llama, y desde Marcelo Diamante en adelante, se ha llamado la restricción externa, es decir, no nos alcanza la divisa. Y tenemos, entiendo yo, tres caminos, dos de los cuales no son potables, pero vayamos viéndolo. El primer camino sería, obviamente, el que seleccionaría la oposición, el que seleccionaría las corporaciones, el que seleccionarían los medios dominantes, es volver a la casita de mis viejos, es decir, volver al FMI y decirle, señores, necesitamos divisas. Claramente eso no anda porque no anduvo nunca. ¿Por qué habría de andar? Eso, en deuda al país, nos establece condiciones para la política económica interna, etcétera, etcétera. Es decir, el desastre al que llegamos al 2001, al que nuestro país llegó al 2001, fue por ese camino. Es decir, que ese no es el camino. El segundo camino que pretenderían también los hoy nacionalistas de la UIA, hoy nacionalistas de la UIA, que nunca defendieron el interés nacional, ellos, la mecánica que propondrían es darle incentivos, entre comillas, a la inversión de las corporaciones multinacionales que operan en el país, para que incrementen su producción. Bueno, eso tampoco anda. O sea, nosotros sabemos, en el último documento de la Comisión de Desarrollo Tecnológico, abundamos en detalles sobre cómo es, sabemos que cuando son las corporaciones multinacionales las que mandan en la economía, el camino de la fuga de divisas, de la extracción de divisas del país, del sacar afuera, del sacar afuera todo lo que el país produce, es el camino que eligen. El ejemplo paradigmático fue Repsol, que sacaba petróleo de la Argentina, sin ni siquiera invertir para hacer pozos nuevos, sin ni siquiera invertir para hacer prospección, y con esa ganancia de petróleo invertía en zonas de África Oeste, etc., de África Occidental, no me acuerdo, creo que África Occidental, porque ahí le era más conveniente. Y esa no es maldad, no es algo que lo podamos criticar desde la ética, esa es la ley de funcionamiento de las corporaciones internacionales. Y entonces, ese camino, ese camino no es convergente con el interés nacional, tampoco es el camino. El gobierno ha elegido el de celebrar acuerdos con la República Popular China. Y ahí, ahí, esperamos que surjan inversiones, esperamos que surjan inversiones que ayuden a establecer, por ejemplo, autonomía energética, inversiones para las centrales eléctricas que se están haciendo en el sur, inversiones en ferrocarriles, inversiones para establecer industrias. ¿Qué tiene de particular la República Popular China? Que somos complementarios. Ellos necesitan la que hoy es nuestra producción y nosotros necesitamos las enormes reservas que ellos pueden poner en juego para soportar a un aliado y ellos también tienen una producción de la que nosotros podemos importar lo necesario. Es decir, no parece haber necesariamente una relación política de dependencia en los acuerdos con la República Popular China. Es más bien una de esas relaciones ganador-ganador. Ahora bien, ese es el marco. Los acuerdos con la República Popular China sirven de marco para que nosotros decimos, si nuestro desarrollo necesita divisas, una posible fuente de divisas es China, pero con eso también no alcanza y eso es lo que en política interna necesitamos discutir para la segunda etapa, para el segundo tomo o como lo quisiéramos llamar. Porque ¿qué pasa? Nosotros, por ejemplo, le vamos a exportar granos, peras y manzanas o algo por el estilo. Si esa exportación de granos, peras y manzanas sigue en mano de las grandes corporaciones que hoy monopolizan el comercio externo de la Argentina, nosotros no habremos avanzado. La Argentina seguirá en el lugar que estaba. Es decir, acá se pone de manifiesto la necesidad de que el Estado juegue un rol central en el comercio exterior. Porque mientras el Estado no juegue un rol central en el comercio exterior, todos los acuerdos, todas las posibilidades de exportación para lo que van a servir es para que las corporaciones que hacen las exportaciones ganen cada vez más y el país gane cada vez menos. El segundo tema es con las centrales que van a hacer, con las inversiones en ferrocarriles y demás. Ganamos necesariamente, bueno, vamos a tener las centrales y vamos a tener los ferrocarriles, pero no puede ser que esa sea nuestra última ganancia porque, insisto, el país no estará creciendo en la necesidad de complejizar su matriz productiva y de nuevo es necesario que el Estado juegue un rol central. De nuevo es necesario que el desarrollo industrial sea guiado por el Estado porque es el único que es capaz de transformar todas estas obras, es el único que es capaz de transformar todas estas obras, todas estas compras, todo este apoyo financiero que estamos logrando o que logró el gobierno en sus tratativas y en sus convenios con China incorporar al país para que eso se transforme en complejización de la matriz productiva, es decir, para que podamos evolucionar de los 800 dólares por tonelada que es soja, que es básicamente una actividad que no necesita grandes niveles de desarrollo de los argentinos que vivimos en el país a 2.000 y 2.000 y pico de dólares por tonelada, que es conocimiento incorporado a la producción, que es mano de obra especializada, que es mayores niveles, mayor estándar de vida, que es un mayor ámbito democrático, si queremos evolucionar hacia eso y no solamente tener los ferrocarriles y tener dos centrales operando en el sur, es necesario que el Estado asuma un rol central en la economía y que conjuntamente con la incorporación de los ferrocarriles se desarrollen sectores industriales que primero hagan el mantenimiento de los ferrocarriles, que después produzcan vagones, que después produzcan locomotoras, etc. Ahora, ¿por qué el Estado? Porque las inversiones necesarias y el riesgo de las inversiones necesarias, primero, son enormes, como para poder pensar que las pymes, la red de pymes, las pequeñas empresas, etc. etc., etc., lo pueden afrontar. Segundo, porque si las afrontan las corporaciones, las grandes corporaciones multinacionales, el camino ya sabemos hacia dónde lleva. El camino lleva a que cada vez tengamos menos y las corporaciones cada vez ganen más. Gracias, compañeros. Gracias, compañeros.